y ahi se supone que haria el stream como se ve creo que ahora no se escucha creo que yo no me escucho siempre se hizo voz no pero es que adelante yo me escuchaba algo hizo el discord que hace que no me escucha pero por donde estoy transmitiendo por twitch o sea por youtube ahi deberia escucharse no no se escucha claro creo que ahi si 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 deberia escucharse como se ve no 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 se ve creo que se ve no se ve no se ve en whatsapp si abre el link que me mandaste en el video donde no que me escandaló a ver a ver a ver a ver el canal abre el link que me mandaste en el video en directo a ver a ver a ver a ver a ver a ver Si, escucha y tú y me escuché Si Si, escucha y tú y me escuché Estaba haciendo la quest en la mañana pero la he hecho por partido como dos horas haciéndolo Estaba haciendo la quest en la mañana pero la he hecho por partido como dos horas haciéndolo Estaba haciendo la quest Se escucha ¿Cuál estaba haciendo? Aquí está el video de youtube abierto atrás Me van a matar, espérate Déjame tirar el vanish Oh, se huyo Ahí está Se escucha como diez veces la voz Ahí sí Ahí sí Ahí sí Sí Sí, como dos por ciento de versa y... Ahí no necesito Sí Voy a romper los puros guantes y los masivos y los cambié Bueno No hay Patreon No hay Patreon No hay Patreon Está como bug el filtro Yo le voy a ver todos ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Toma! 1000 de honor para subirlo lo agachado es que las armas piden mas para subirlo para subirlo al ultimo pide 1500 llegue a los 11% de verso estaba en 6 las gambias pesan y 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 aquí tengo que rezar porque no me matan porque son el i y y y y y y y y Buena Primer mav que mate, me dropeo el litio de paso Ehh, vale 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 Ehh 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 Ratera de brujas. ¿Qué puede hacer por ti esta vieja oradora de espinas? Se ha jodido y mire. Debería un grupo de búsqueda de inmediato, no será otra víctima de los Dust. ¿Qué quieres, Habla? Prepárate, surcafauces. No será fácil eliminar. ¡Extruye esas cosas rápido! No se detenga, los cruces, y así no pueden controlarla. Ya, ¡concontrolar en la vida! ¡Qué guay! ¡Qué guay son! ¿Qué guay son? ¡Muy bien, espéramos! La maldición está a punto de romperse Se murió 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 No se arrepiente El otro Ser afecto... Buena casa, avisa a la reina del invierno. Tiene que saberlo. Entonces, esta semana entonces quedamos 15 en reconocimiento, ¿no? ¿Seguro o me falta algo? Seguro. Mis disparos, ¿no? Lo siento, ¿necesitabas algo? No bajes la guardia. La sequía nos asedia por malas noticias, mortal. Tenía la esperanza de que descubriríamos la forma de rescatar a los poseídos por nosotros. Lamentablemente, no hay salvación para los que perdimos. Tu obra pagará caro las heridas infligidas a mi reino. Amén. Amén. Gracias. Gracias.